¿Qué tal familia? Dios me los bendiga. Bienvenidos a un nuevo programa de Un Joven Empresario. En el día de hoy nos encontramos en el corregimiento de Norián, en la granja Sinaí, donde nuestro empresario, porcícola Vicente Baños, estará enseñándonos acerca de la genética que él trata, que usa aquí en su granja, que es la PIC 410. Nos estará enseñando acerca de ella, de las madres, de las reproductoras y muchísimo más. Así que, si te gusta este video, por favor suscríbete y no olvides darle like. Buenas tardes, estimados espectadores de este programa. Estamos en la granja Sinaí, en Norián, Aguachica Cesar, más o menos a 6 kilómetros del casco urbano de Aguachica. La granja Sinaí tiene explotación porcícola. Estas son las instalaciones. Aquí tenemos las jaulas de cunas para cuando se destetan los lechones, que alcanzan a ver ustedes en cada jaula de estas, más o menos, colocamos unos 10 a 12 lechones. Y tenemos estas otras jaulas o cuneros para los lechones, donde tenemos estos comederos que ustedes ven ahí. Esos comederos son inoxidables y alcanzan para más o menos unos 30 lechones. Este compartimento igualmente alcanza para unos 30 lechones. Estos son en piso plástico y ayudan a que los lechones no tengan dificultad con la humedad y puedan estar en confort. Ustedes lo alcanzan a ver, los lechoncitos. Estos fueron destetados más o menos a los 30 días. Los destetamos, viene la vacunación y luego los pasamos ya a venta, que por lo general aquí nosotros tenemos una venta con alta demanda y por eso ya, por ejemplo, estos lechones están prácticamente vendidos. Alcanzamos a ver en la parte paralela a estas jaulas, otros cuneros o jaulas para lechones que están sin usar, porque la producción ha sido baja y no hay necesidad de que los tengamos armados. Zona de parto. Este sector que ustedes están viendo de estas cuatro jaulas parideras, las estamos fabricando aquí y las hemos acondicionado a la necesidad nuestra. Ustedes alcanzan a ver en las jaulas, aquí tenemos utilizadas tres jaulas. Una cerda está por parir, hay dos paridas. Estas jaulas nos permiten, uno, que los lechones cuando paran, las cerdas no sean aplastados, ellos se hacen al lado y no hay aplastamiento. Dos, la cerda está aislada del piso y no hay posibilidades de que los pezones se les dañen con la humedad. Es muy interesante. Alcanzan a ver ustedes aquí que el agua llega por la parte alta, porque muchas veces cuando se hace la conexión por la parte baja, los lechones o la misma cerda dañan las conexiones del agua y esto permite darle más seguridad. Hay los comederos donde se le deposita la comida a la cerda y un buen espacio. Ellas tienen más o menos dos por uno, las jaulas que permiten, perdón, sí, dos de largo por unos 60 de ancho, lo que les permite ubicar la jaula. Esta jaula tiene alrededor de unos 80 centímetros de alto por unos 60, perdón, unos 80 de largo por 80 de ancho. Las jaulas van dentro del compartimento para asegurarse de que los lechones no se salgan. En cualquier empresa siempre es importante el mejoramiento continuo. En la granja Sinaí se realiza un chequeo de las debilidades y amenazas para convertirlas en oportunidades y fortalezas. Aquí tenemos una set de cinco jaulas parideras. Estas las vamos a modificar, las vamos a hacer más técnicas con galvanizado material para no tener que pintarlas. Igual vamos a corregir, no vamos a hacer fosas donde van a estar instaladas los compartimentos, sino que le vamos a poner pies para que queden sobre el piso con el fin de que no haya mucha infección y podamos hacer un mejor lavado. Estas jaulas tienen el objetivo de las que les comentaba la vez pasada sobre la necesidad de que las jaulas puedan estar aisladas del piso, mayor humedad y los cerditos puedan tener su bebedero, sus comederos cuando ya comienzan a masticar el alimento y tener una lamparita que les produce el calor para cuando están nacidos. Aquí tienen dos días de nacidos estos lechones y ustedes los ven tranquilitos, amamantándose sin ninguna dificultad. ¿De cuánto fue el parco? Esta cerda que es la andra nos tuvo 12 lechones, que es el promedio sobre los cuales estamos trabajando en la granja, entre 10 y 12, 13 lechones. Seguimos aquí en la granja Sinaí, todas las instalaciones las hemos hecho de acuerdo nosotros a la necesidad que hemos tenido. Ustedes alcanzan a observar, aquí hay unas cerdas, estas cerdas son de una genética especial de la cual viene la andra por Larguay y tenemos estos compartimentos que nos permiten que las cerdas durante su gestación se vayan adecuando para cuando se instalen en las jaulas parideras, no tengan dificultad, no se estresen y puedan tener un parto normal. El objetivo es lograr estos compartimentos con mucha anticipación y el número de compartimentos va de acuerdo con el número de cerdas que uno tenga en la finca o en la granja para poder entonces utilizarlos. En la granja hemos venido sustituyendo el cemento, como se ve aquí en este lado, por compartimentos o jaulas de hierro, como ustedes ven de este lado, con el fin, uno, de tener una mayor limpieza, una mayor sexia, bioseguridad y una mayor frescura en los tiempos de calor que los cerdos sufren mucho porque nuestro clima no es el adecuado para los cerdos y por lo tanto si tuviéramos paredes de cemento no había circulación de aire, que por eso recomendamos, estamos recomendando a nuestros forcicultores trabajar estos compartimentos con hierro. Para obtener una buena camada de lechones es muy importante tener en nuestra granja un ejemplar o ya sea por inseminación, ya que nos permite garantizar un buen crecimiento en nuestros lechones y también una calidad de carne óptima en el producto final. En la sección de los machos reproductores, ustedes alcanzan a ver aquí el ejemplar, este es un cerdo Pi 410, cuyas características son muy interesantes porque son cerdos con alta producción en los lechones de carne, son cerdos bajos en grasa, son cerdos prolíficos de muy buena monta y ustedes alcanzan a ver la largura con buen lomo de un Pi 410. Aquí ¿qué hacemos? Traemos las cerdas que se han sido destetadas para que sean estimuladas por el macho, las ponemos en estos corrales alrededor y en el momento en que ellas se acaloran pasamos aquí al corral de monta, este es el corral de monta, aquí las traemos con el fin de que el cerdo le haga la respectiva monta, ustedes alcanzan a ver en este corral es redondo de piso de tierra con el fin de que en la monta ellos no tengan dificultad, no se molesten los cascos y no maltraten las cerdas. Este es un corral recomendado en la parte técnica para monta de cerdas. Si te gustó este video no olvides darle like y suscribirte. Un joven empresario